Siempre es un placer venir a Odisea, que es un lugar lúdico, un lugar mágico. Pasa, cruzate, mirá, cruzate, porque esto todo es reality. ¿Dónde vas, no? No, no, no. Ah, bueno. ¿Lo conoces? Ahora vamos a dar una nota con él. No, digo, les digo, los filmes. Escúchame, Odisea es un lugar mágico. Es para jugar, para divertirse, donde ves muy buenas propuestas teatrales. Y hoy, por fin, después de tanto tiempo, pudimos ver una margarita llamada Mercedes. Y miren a quién tenemos acá, al elenco casi completo. ¿Ven a la hora? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es lindo habernos visto en la escena. Chicos, de verdad que se agarraron una obra clásica de Jacobo Lanzner, que también se pudo ver en cine. Y le dieron su impronta, su sello, y se presenta, bueno, todos los sábados, a las 20 y 1. Bueno, acá en Odisea, y con el de Rigoyen, 4, 4, 4, 9. No, 4, 3, 9. Puede ser, ok. 4, 3, 9. 4, 3, 9. El placer de escuchar que la gente se divierte, que se escucha a veces también que la gente llora, porque tiene todo esta obra, ¿no? Que tenés un momento para reírte mucho, y también un momento dramático, así que, bueno, que lo logran muy bien acá todos nuestros compañeros. ¿Y Silvina te tocó el rol principal de la señora que queremos todos? Porque yo también era una buena señora. ¿No? ¿No queremos ser una buena señora? Sí, 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 la verdad que es una obra que disfrutamos muchísimo, tenemos un elenco bárbaro, nos llevamos muy bien entre todos, disfrutamos cada día, y la verdad que lo sentimos. Es como una vivencia de una familia cada vez que salimos al cine. ¿No? Si no, si no, si no, ¿no? Eso el público te recibe. Sí. Las tres marías, cuéntenme ustedes, ¿qué les pasa? Porque sí más son las tres marías porque les ponen el humor al borde. Tres personas absolutamente dispares, pero muy efectistas, en el sentido de que hacen reír mucho al público. Cuéntenme, hable. Nos divertimos mucho atrás, ¿también? ¿En serio? ¿En serio? Pasa de todo atrás. Pasa de todo. Podrían hacer un backstage atrás para ver toda la canción. Podrían, ¿no? Primar un backstage y poner un tipo dividir. Es como otra, otra versión. Es como otra versión. Otra versión. Hasta octubre van a estar, o sea, todo octubre van a estar. Todo octubre van a estar, sí. Y por suerte la verdad que está siempre lleno. Sí, es lo que han dicho. Sí, 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 sí. Además con muy buena percepción, no solamente de público sino de crítica. Sí, sí. Ahora ya vos se suma todo esto. Se la va a tener buenos días. Pero bueno, invitamos a la gente a que vengan. Sí, vengan, 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 vengan. Que me llene la sala. No se van a llenar en la sala. Decime dónde el tono de tu personaje. Vengan, vengan, que no se va a arrepentir. Vengan, vengan. Chicos, perdón, fue un placer haber estado presente. Bueno, en serio, recomendamos altamente una maguita llamada Mercedes Odisea. Todos somos a las 21 horas, así que este aplauso y este ya por favor. Muchas gracias.